Mírate Mírate Juraré Que esta vez yo no No te seguiré y es verdad Quisiera morirme en tus brazos Pero si quieres irte yo ya no diré nada Me cansé, me cansé Te suplicaste entrar a tu vida Coltado en tus labios mirándote hacia arriba El que te miente Tú no sabes de estas cosas corazón Porque sonríes y el mundo tienes No sabes lo que es Buscarme en tus palabras Y buscarme en las obras de tus miradas Tú no sabes qué se siente Que me compreses lo que sientes Y aunque te mires para abajo Me voy con la frente y el brazo Y es que te quiero con coraje Te quiero con los bienes Yo te quiero Como se debe de que es Con sangre en las uñas Con lealtad y con verdad Con lealtad y con verdad Yo te quiero Como mereces Que se siente hasta el sueño Se detendiendo De tus monstruos Y la mía No sé si sabes Que se siente Que te querer así Pero es que Tú sonríes Tú sonríes Tú sonríes corazón Y el mundo tienes Y hoy te digo aquí Que conmigo Aunque no sonrías Aquí me tienes ¡Gracias! 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 No pasearte enfrente de mí Comenzó que no te convenzó Pero esperaba que me diera su cara Y así, y así, y así, y así Jugando en mi voz iba a cantar Pero tu tiempo vale más que mis palabras Así estoy yo Frustrando a mis manos Y otra noche que se va Me sangran los labios Por no poderte besar Y tú me miras como si nada Mientras mis ojos cargan un gris Sin desnudar a mí Y nada ¿Me das favor? ¿Que me digas no? Estaré más sencillo Ya sé que no te importa A mí me vete ya Vete, 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 vete Ya no me nací con el brazo aquí Me hace más que me vete ya Estaré más sencillo Ya sé que no te importa Pero me quedo aquí Porque tú eres más Mucho más Ya no hay más Mira, déjame ser La estrella que te falta En tu pasada En las mañanas Mira Tienes que saber He visto de aquellas Mares, estrellas y princesas Pero otra mujer Como tú Nunca te permitiré Que fantasmas se acaricien Por ti pelearé Y es que al fin comprendí Que perdido a princesas Para encontrar hoy a la reina Y es que otra mujer Como tú No, no, no Tú Otra mujer Como tú No, no, no No, no, no Y definitivamente no Porque sí Tres 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 Gracias.